¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Vamos a ver las noticias más importantes de la semana. Tener en cuenta que muchas de ellas, si no todas, están manipuladas. No tienes que creerte nada de lo que se publica, nada. Hay que analizarlas con la cabecita, que no solo es para llevar pelo, coño. Todas están manipuladas, creo yo. Hay que tratar de tener una opinión propia en función de cómo vamos viendo el mercado. A ver qué podemos sacar en claro de toda esta mierda que nos quieren hacer creer para seguir ganándolos de siempre. ¿Quién es? Los bastardos de la economía tradicional. Venga, vamos para allá. Soy Pedro Rey. Como todos los lunes, vamos a ver las noticias más importantes de la semana. Si quieres estar al día del mundo cripto, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Pues hazlo, hombre, que tengo que decírtelo todo. Y pulsa el botón de abajo, eso que tiene un dedito hacia arriba. ¿Sabes cuál te digo? Púlsalo, que me haces un favorazo. Venga, vamos allá. Bueno, pues cómo está el mundo de las criptomonedas. Bitcoin. Bitcoin a tope. Mira, 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 mira. ¿Qué os decía? No os fiéis de esa subida. Todo el mundo hablando de 25, 26. Esto sabíamos que iba a bajar. Pues hoy está a 21,281. Llegará a 20. Bajará de 20. Tranquilo. Irá acumulando un poco, si podéis. Bueno, Ethereum. Esa sí que me tiene un poco preocupado. Ha bajado bastante. Está sobre 2.000. Y mirad cómo se ha quedado. A 1.573. No me gusta nada. A ver cuál ha sido la cripto que ha pegado el pelotazo esta semana. EOS. 16,4%. Muy bien. Felicidades a los que tengan EOS. Y no muchas felicidades a los que... Bueno, yo de Celsius ya no hablo. Esto es un corralito total. Los que tengan Near Protocol, que yo también tengo, señores. Vamos a llorar un poco. Se acabó el llorar. Menos un 27%. Casi un 28. Chungo, chungo. Venga. ¿Cómo estamos a nivel de market cap? Un poco jodido, ¿eh? Llevamos por 1,1. Y ahora ya hemos bajado a 1,054 trillones. Bueno, venimos de 3, recordarlo. Dominancia del BTC, pues ha bajado, ¿eh? 38,6. Lo normal es que estuviese sobre 40. Venga, está bajando un poquillo. No pasa nada. Vamos a ir con la noticia más importante de la semana. Según mi parecer, claro. El Banco Central Europeo ultima las licencias para que la banca comience a operar con criptodivisa. Hombre, están abriendo los ojos por fin. Estos mandamases del carajo. Dicen aquí, los criptoactivos han despertado el interés del conjunto de los actores del sistema financiero y algunas gestoras internacionales ya han comenzado a ofrecer a sus clientes la posibilidad de invertir en cotemonedas. Y ellos se preguntan, tío, nos vamos a quedar fuera, que nos lo comen todo. Venga, hay que meterse. Cabrones. La banca también espera expectante su turno. Hombre. Panda, dijo C. Y el Banco Central Europeo se ha puesto manos a la obra. Siempre, muy rápido, ¿sabes? Han tardado un par de años, pero venga, nos vamos a poner manos a la obra. Para diseñar las licencias que serán necesarias para incluir la operativa con criptoactivos en el negocio bancario. El mercado de criptoactivos está creciendo rápidamente. Joder. Le ha costado un poquito darse cuenta. Con los bancos analizando cómo participar y el papel del BCE es asegurar que lo hacen de forma sólida y segura. Es que nos tienen ni puta vergüenza esta gente, macho. Bueno. Vamos a la noticia más loca. Un falso token del Manchester United, club de fútbol, para que no le interese el fútbol, se dispara un 3.000% después de que nuestro amigo, enemigo, depende de cuándo hable, Elon Musk bromee con la compra del equipo. Manchester United fan token es una moneda muerta y no relacionada con la franquicia deportiva. Moneda muerta. Pero un tuit de Elon Musk fue suficiente para revivirla el 17 de agosto. Está por aquí. Dijo Elon Musk después, ya cuando ya había montado la de Dios, dice, no, esto es una broma de larga duración en Twitter. Hay una traducción, macho. No voy a comprar ningún equipo deportivo. No te jodas. Él no tiene vergüenza. Nos reímos. Un de vez en cuando con este señor nos reímos, otras veces nos algramos y otras veces lo queremos matar, ¿no? No obstante, el mensaje hizo que los activos financieros relacionados con el Manchester United se dispararan. Incluidas sus acciones Manu, que subieron un 1,97 en las operaciones previas a la comercialización. Y Tesos, el socio oficial de blockchain y de entrenamiento del club. Cuya valoración de mercado aumentó, pues, 138,85 millones. Cada vez que abre la boca, madre mía. Otra noticia. Y esta es de adopción, que siempre nos interesa mucho. Cuanto más adopte, mejor. La MTV introduce la categoría de premios a la mejor actuación en el metaverso. Bien. Adopción total, señores. La MTV Video Music Hour de 2022 ha añadido una nueva categoría a su lista de concursos. Este año los artistas podrán competir en la mejor categoría de interpretación del metaverso. ¿Y es tú quien es el metaverso? Categoría. ¿Quién lo va a ganar? Yo seguro que no. Para obtener un codiciado premio. Bien. Más noticias del mundo. Cripto. Monochrome Asset Manage ha conseguido la primera licencia de servicios financieros australianas para un ETF de criptomonedas al contado. ¿Os suena de algo esto? Mike C. Saylor se tiene que estar tirando de los pelos. Aquí en Australia, no problem. En USA, la C le está dando por culo pero bien a Mike C. Saylor, que es el que está tirando para conseguir esto mismo, un ETF al contado en Estados Unidos. Y no hay manera, ¿eh? Se ve que en Australia son un poco más listos. Jeff Jepp, CEO de Monochrome Asset Manage, dijo que la aprobación de la AFSL es significativa ya que hasta este momento los ETF de criptomonedas aprobadas en Australia solo operaban bajo la autorización general de activos financieros y solo mantenían indirectamente los criptoactivos. Han dado un paso de gigante. A ver si los de USA se animan. Otra noticia. Tres proveedores... Esto es preocupante, ¿eh? Ya era conocido pero ya que salgan noticias es preocupante y es una puta realidad. Tres proveedores de las nubes representan más de dos tercios de tres, dos, de los nodos de Ethereum, sugieren los datos. La mayoría de los 4.653 nodos activos de Ethereum están en manos de proveedores de web centralizada como Amazon. A mí esto me preocupa de cojones. The Web Service, la AWS, lo que podría exponer a Ethereum a puntos centrales de fallo según las plataformas de análisis de criptomonedas Mesari. O sea, tienes muchos nodos repartidos por todo el mundo, eso es bueno, y ¿qué pasa? Que dos tercios de esos miles de nodos que hay por ahí están en plataformas centralizadas como la de Amazon. Una publicación, y si cae esa plataforma, a tomar por culo dos tercios de los nodos de Ethereum. Vamos, no quiero ni pensarlo. Una publicación del lunes muestra que tres grandes proveedores de las nubes representan el 69% de los nodos alojados en la red principal de Ethereum, de los cuales más del 50% proceden de Amazon Web Service, más del 15% de Ethner y el 4,1% de OVH. Muy, muy preocupante. Otra noticia interesante. Google invirtió la enorme cantidad de 1.500 millones en empresas de blockchain desde septiembre del 2021. Ahí está, adopción a tope. No, no, yo no quiero saber nada de criptomonedas. Y por detrás, invirtiendo como locos. Alphabet, vamos, Google, se reveló como el inversor con los bolsillos más grandes. En comparación con las 40 principales corporaciones públicas que invirtieron en empresas blockchain y criptomonedas durante el periodo. Mamma mía, que sigan, que sigan, que no nos importa que inviertan. Inviertan más. Otra de las noticias interesantes. Los ingresos de FTX habían crecido un 1.000% en un año, según se revela en documentos filtrados. Sabéis que FTX es la que, todas las que se están cayendo dentro del mundo cripto, todas las empresas que están cayendo dentro del mundo cripto. ¿Quién es el que está detrás intentando agarrar cositas, comprando y demás? FTX, amigo. Tiene mucho cash. Los estados financieros auditados del año fiscal 2020 y 2021 muestran que FTX fue testigo de un aumento del 1.000% en los ingresos, pasando de 90 millones de dólares en el 2020 de 90 a 1.200. ¿Quién estará detrás? Bueno, esto es muy interesante. Bueno, venga, vamos con el tonto de la semana que siempre tiene que haberlo. Y cómo no, este ya se repite varias veces. La CBDC, yo creo que es que me pone urticaria, macho. Son la única solución para la continuidad fluida del sistema monetario, afirma el Banco Central Europeo. O sea, siguen R que R, R que R con la CBDC, porque para ellos, ¿qué es? Control, ¿sabes? Anda, que les den. El Banco Central Europeo afirma que la introducción del efectivo digital en forma de una moneda digital del Banco Central, claro, suya, no te jodas, parece ser la única solución que garantiza. Es que, vamos, así de grandes los tienen los cabrones. Parece ser la única solución que garantiza la continuidad sin problemas del sistema monetario actual. Vergüenza les debería dar. Bueno, venga, no nos cabremos, coño. Vamos a acabar con la frase positiva. No esperes, nunca va a ser el momento. Hazlo ya. Eso es, no esperes a nada. Tú cuando tengas una idea, hay que hacer la realidad. Si no esa idea, es un sueño. Cripto fanáticos, nada más, ¿eh? Buena semana, que no te manipulen. Adiós. Gracias. 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 Gracias.